Hola, esta es mi varita MyWonder Mi varita es la que yo me hice con unos métodos especiales utilizados por Ollivanders y Noble Collection Ahora les voy a mostrar detalle por detalle cada cosa Como veran, acá atrás tiene los dos aros como marcando el mango Tiene esos dos aros de oro marcando el mango En el centro tiene la placa, una placa de oro con dos anillos de oro y dos puntos de oro La madera es de roble y en la punta tiene una punta de acero reducida en oro Esta varita la hice yo con ayuda de una compañía y me quedo así Espero que les guste, viste, no? Esta es la varita de Julián Chiesa Miren, el brillo tiene unos detalles en el brillo Miren el brillo tiene unos detalles La punta fue la parte más fácil y la parte de abajo incluida La parte del centro hubo que darle más de tres capas de oro Hubo que ponerle mucho Y en realidad acá sobre el oro hay pintura dorada para que se proteja mejor En todos los detalles está eso Después también acá, acá el borde estuvo hecho con un corte muy perfecto Y fue uno de los más difíciles ya que tuvimos que hacer muchos cortes para que quede así redondo Bueno, mi varita Espero que les parezca fascinante Y bueno Esta es mi bebé Más bebé Más bebé Yo quiero mucho esta varita Y me costó un montón Un montón Me costó Un montón Bueno, sigamos Y bueno, acá está mi varita Pero no 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 Gracias.